De lo que vimos muy rápidamente, de la parte química, como para refrescar un poco la idea. ¿Pueden ver la power? Sí, profe. Bien. Hace muy general, como para ir viendo, bueno, vamos a ver la parte. Habíamos visto que teníamos una partida física y una partida química, donde la fertilidad física, podíamos encontrar diferentes procesos de degradación que impactan sobre, más que nada, el crecimiento y el desarrollo de raíces. Uno de los procesos de degradación, ¿cuál es el proceso de degradación que vimos? A ver si se acuerdan. ¿La compactación? ¿Cómo? La compactación. La compactación, bien. ¿Y qué característica tenía esa compactación? Pérdida de espacios porosos. Pérdida del espacio poroso. ¿Qué le pasaban a los poros del suelo? ¿Cuáles eran los poros que eran afectados? Macro poros. Los macroporos. Los macroporos. Bien. Acuérdense del parcial, iba a decir ya. Acuérdense de los ejercicios del práctico que fuimos viendo. Entonces, uno era la disminución del espacio poroso. En este caso, los macroporos eran afectados. ¿Qué otra característica tenía esa capa compactada? Hacían que el suelo no sea permeable. Disminuía la infiltración. Perfecto. ¿Qué más? También traía consecuencias en la parte de la raíz. Bien. Disminuía la aireación. Bien. Entonces tenemos. Pérdida de la macroporosidad. Disminución de la tasa de difusión de oxígeno. Menor crecimiento radical. Menor capacidad de exploración del perfil de las raíces. ¿Qué otra característica tenía? La menor tasa de infiltración. O sea, menor entrada de agua al perfil de suelo. ¿Se acuerdan del concepto de profundidad efectiva? De suelo. La profundidad efectiva era esa profundidad del suelo en donde las raíces podían crecer y desarrollarse sin tener ningún tipo de impedimento. ¿A qué profundidad se puede encontrar esta capa compactada? ¿A qué profundidad se puede encontrar esta capa compactada? En donde las raíces puede crecer y desarrollarse sin ningún tipo de inconveniente. En este caso, ¿cuánto sería la profundidad efectiva? ¿Es lo que dijeron recién ustedes? ¿De 10 a 20 centímetros? Claro, exactamente. Entonces, fíjense cómo se disminuye esa profundidad efectiva. Acuérdense que la profundidad efectiva era la profundidad a la cual las raíces podían crecer y desarrollarse sin ningún tipo de inconveniente. Pero, profe, ahí no se podría hablar ya de efectiva o sí. ¿Ya tiene un impedimento o no? Claro, por eso la profundidad efectiva ya no es de un metro. O sea, es de 30 centímetros, hasta los 30 centímetros, hasta los 20, si querés. ¿Por qué? Porque a partir de los 20 centímetros ya presenta una limitación al crecimiento y desarrollo de las raíces. ¿Te entiendes? O sea, tu capacidad, la capacidad de exploración disminuye. Porque, acordate, si vuelvo bien en práctico, las raíces empiezan a crecer paralela a la superficie del suelo cuando encuentra una capa compacta. Ahora, ¿qué otra característica tiene esa capa compactada? Habíamos hablado de la infiltración, de la porosidad. ¿Qué más? La densidad aparente también aumenta. Perfecto, bien, bien. ¿Quién dijo la densidad aparente? Durán. Bien, Durán. ¿Sí? Entonces, la densidad aparente aumenta. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, si aumenta la densidad aparente, ahora pensemos en los ejercicios, ¿no? Disminuye la porosidad total y, por lo tanto, la porosidad de aireación, o sea, es lo que hablaron ustedes. También disminuye. Disminuye, ¿se entiende? ¿Y quién te mide la dureza de esa capa compacta? ¿Quién mide? ¿Con qué se mide la dureza? Que vieron un ejercicio que se marcaba una curva por ahí. ¿Con la resistencia mecánica? Exactamente. Entonces, la resistencia mecánica es otra forma de poder evaluar la compactación o está diciendo la dureza. Entonces, fíjense cómo tenemos diferentes métodos para, mejor dicho, diferentes indicadores para poder evaluar este proceso de degradación, ¿no es cierto? Que es la compactación y cómo se altera el funcionamiento y la dinámica del suelo. ¿Por qué? Porque disminuye la tasa de infiltración, disminuye los poros, las raíces comienzan a crecer paralela a la superficie del suelo, la capacidad de exploración disminuye. Entonces, todo el sistema se empieza a alterar, todo el suelo se empieza a alterar. Entonces, y a su vez, para poder medir la dureza, porque uno puede decir, bueno, pero la raíz se la pueden atravesar. Y medimos la resistencia mecánica y vemos que no, porque tenemos un valor límite. ¿De cuánto es el valor límite aproximado? ¿De cuántos megapascales? De 2 a 2,5. Claro. De 2 a 2,5. De 2 a 2,5 megapascales es aproximadamente el valor de resistencia o fuerza que tienen que hacer las raíces para poder atravesar esas capas compactas. Como en el suelo, esos valores superan esos 2 megapascales que nosotros lo estamos midiendo a través de la resistencia mecánica con los penetrómetros, es que nosotros decimos que las raíces no las pueden atravesar. Entonces, uno de estos procesos de degradación física muy fuerte es la compactación. ¿Y qué es lo que se altera también? Algo que lo vieron, que es que se forma, que hicimos una comparación de dos tipos de qué. ¿De pane? A ver, por ahí puedo andar, ¿cómo sería eso? Son los pisos de arado. El piso de arado o la costra o el endurecimiento era, el encostramiento. Bien, ¿cómo se llama eso? Ese encostramiento, ¿qué es? Una qué. Una qué y de qué forma. Ustedes cuando clasificaban el suelo, una era la textura, el otro que era la... La estructura. La estructura, bien. ¿Qué le pasaba a esa estructura? ¿Cómo era? Se modifica, se hace masiva. Perfecto, bien, ¿sí? Bien. Entonces, para ir cerrando, todos estos procesos, que son procesos físicos del suelo, se encuentran fuera de los límites o rangos normales, por así decirlo, en sus valores. Entonces, esta alteración produce que las raíces se encuentren limitadas y, por lo tanto, y ahora entramos al otro capítulo, ¿cómo sería la absorción de los nutrientes? ¿Cómo sería la absorción de los nutrientes? ¿Quién toma los nutrientes de la planta? ¿Las raíces? Las raíces, ¿sí? Entonces, toda esta alteración de la fertilidad física, ¿en dónde impacta? En las raíces. En el desarrollo. Exactamente. Se va a ver limitada este crecimiento de raíces. Entonces, ¿qué va a pasar con la absorción de fertilizantes o de nutrientes desde el suelo por la planta? Disminuye. ¿Va a disminuir? Exactamente. Va a haber una restricción. Entonces, fíjense en cómo esto que nosotros vamos a hablar después de, ya vamos a entrar en el tema, fíjense en cómo estas características físicas, que ya vamos a poner el nombre que hace referencia, altera, ¿no es cierto? Esta disponibilidad, la disponibilidad de la planta para acceder a los nutrientes. O sea, el suelo te está ofertando los nutrientes, los nutrientes están, no es que cambien, ¿sí? No es porque dicen, che, aumento la densidad aparente, los nutrientes se van a ir a otro lado, ¿no es cierto?, donde haya menor densidad aparente, ¿sí? O digan los nutrientes, bueno, che, acá aumentó la resistencia mecánica a dos megapascales, me voy a, me muevo, ¿no es cierto?, donde hay un megapascale para que la raíz se pueda tomar, ¿no? ¿Sí? El suelo siempre está ofertando, ahora que la raíz se encuentra limitada, es otra cosa. Bueno, vamos avanzando. Esto, un poco la importancia de los ciclajes nutrientes, ya vimos, en una teoría. Y acá, fíjense en qué importante que es, que ustedes muchos, muchos hicieron referencia, por eso puse esto en el práctico, la parte de la materia orgánica. Y fíjense que sí es muy importante el rol de la materia orgánica en, este, la producción de, este, de restos orgánicos que se van a ir mineralizando, por un lado, para tomar los nutrientes, mejor dicho, para poner a disposición nutriente en el suelo, y por otro lado, para mejorar, este, la actividad biológica del suelo. Entonces, no hay que perder de vista la materia orgánica como, este, un proceso elemental que juega un rol importante en estos procesos de degradación. Porque si la materia orgánica aumenta, aumenta la actividad biológica, aumenta la formación de humus, entonces, esos agregados que tienden a compactarse, por el efecto de la materia orgánica, tienden, ¿no es cierto?, a amortiguar ese impacto. Entonces, acá, la materia orgánica juega un rol importantísimo, tanto en el, en la captación de carbono, y la transformación de ese carbono en humus, y ese humus, luego, por una mineralización, y teniendo en cuenta los coeficientes de mineralización a nivel zonal, van a ir poniendo a disposición los, este, los nutrientes. Es lo que yo le hablaba en la teoría, al principio se creía que era la teoría del humus, ¿sí? Que la materia orgánica era la que proveía todos los nutrientes, este, al suelo. Entonces, fíjense en el rol importante de la materia orgánica dentro del ciclo de los nutrientes, y el rol fundamental de, este, la biología del suelo. Porque si no tenemos biología del suelo, este proceso de recuperación de los suelos sería mucho más lento, ¿se entiende? Entonces, tanto la materia orgánica impacta e influye de una manera positiva en evitar estos procesos de degradación. Ahora, cuando caen los niveles de materia orgánica por un proceso de mineralización, la compactación se acelera mucho más rápido, ¿sí? Eso tenganlo en cuenta. Si yo conservo, o mediante todo lo que vamos a ver en el cursado, este, la materia orgánica en los suelos, los procesos de compactación y degradación se minimizan. Ahora, si yo favorezco la pérdida de materia orgánica, me voy a desencadenar a todos estos procesos que ustedes estuvieron viendo. Y si sumamos los procesos anteriores, salinización, sodificación, elevación de napa freática, van acompañados con esa pérdida de materia orgánica y esa pérdida de aporte de residuos orgánicos por parte de la cubierta vegetal. Entonces, el rol de la materia orgánica es importante. Y eso lo observé mucho en los prácticos que hicieron ustedes, este, cuando lo leí, me parece muy bien que hayan tenido en cuenta eso. Bueno, el desequilibrio de nutrientes es importante, ya lo vimos. Fíjense que es importante, esto en la relación de aplicación sobre retención, remoción, fíjense que hay una tendencia prácticamente a aumento, el tema de la fertilización a medida que vamos aumentando. O sea, la extracción y exportación prácticamente van acompañándose hasta ahora. Esto ya lo vimos, es muy importante, ¿no es cierto?, en los suelos conocer estos procesos, ¿eh? Ahora que vamos a ver la parte química, es importante conocer qué es lo que le está pasando a la solución del suelo y cómo determinados factores, que nosotros vimos recién, van a impactar en la disponibilidad de esos nutrientes, ¿sí?, para la planta. Acuérdense que los procesos son combinados, yo no puedo estudiar el pH y sacar una conclusión de qué es lo que le está pasando a un determinado nutriente, sino que como nosotros vimos, todos estos procesos están enganchados. Yo no puedo quedarme con la densidad aparente solo para medir la compactación, sino que tengo que tomar otros valores. Entonces, cuando yo mido o tomo como un indicador el pH para la disponibilidad de nutrientes, tengo que correlacionarlo con otros, ¿sí? O sea, el pH no puede quedar, por ejemplo, como un indicador y decir y tomar decisiones a base de lo que está pasando en el suelo, sino que tengo que tener en cuenta las interacciones que ocurren dentro del suelo para obtener la disponibilidad de los nutrientes. Obviamente que para poder tener un dato muy importante y que certero de lo que está pasando en el suelo es un buen muestreo de suelo, eso ya lo vimos. Es importante tener en cuenta, con esto, recalcar la importancia de tener representabilidad en la toma de muestras. Yo no puedo tomar una muestra puntual e inferir, ¿no es cierto?, para 2.000 hectáreas una muestra por un lote de 500 hectáreas, ¿sí? Tengo que hacer un muestreo, obtener varias submuestras que sean representativas de ese lote, separando, ¿no es cierto?, aquellas características ambientales que sean contrastantes. Yo no voy a mezclar una loma, ¿no es cierto?, un muestreo de una loma con un muestreo de un bajo. ¿Por qué? Porque pueden cambiar la textura de los suelos. Recalcar que la importancia, esto sí, de un buen muestreo de suelo, de una buena cantidad de submuestras, de separar características contrastantes. Esto sí voy a resaltar, que sea contrastante, los ancianos, si este es un lote y este es una loma, esto es una media loma y esto es un bajo, separarlo, ¿sí? Tomar los criterios, si tienen un mapita, separarlo, de curva de nivel, separarlo, o si van al lote y ven una loma y dicen, bueno, yo muestro la loma, la mitad de la loma y el bajo, y los separo en tres ambientes diferentes. Y en cada una toma una submuestra y, fíjense, varias submuestras y toma una sola muestra compuesta representativa de ese ambiente. Los diseños de muestreo, ustedes lo adaptan a la mejor situación que ustedes crean conveniente para tomar las mejores decisiones, lo que ustedes quieren medir. Hay diferentes muestreos que se adaptan a condiciones. Por ejemplo, estos, por ahí se adaptan mucho a condiciones físicas. Estos por ahí se adaptan a condiciones químicas, ¿sí? Yo muestreo al azar o con dentro un estratificado dentro del lote, fíjense, lo estratifico y tomo varias submuestras dentro de diferentes ambientes, entonces puedo tener una idea general. Cuando hago lo físico, por lo general tomo varias submuestras impuntuales y luego vuelvo a ese mismo lugar. La toma de muestras es importante en el proceso, porque si no estoy cometiendo errores, siempre a la misma profundidad, los barrenos limpios. Recalcarles esto, ¿no? De la 30, de 20 a 30 submuestras, eso es un parámetro que sí lo tienen que tener en cuenta, o sea, cuando vayan a muestras y tengan que definir los ambientes y digan, bueno, ¿cuántas muestras saco? Bueno, me llevo una muestra compuesta, bien, ¿y esa muestra compuesta de cuánto? Y, bueno, aproximadamente entre 20 y 30 submuestras, para tener una muestra compuesta, ese representativo. Obviamente que esa muestra que me da en el laboratorio tengo que hacer una buena interpretación, calibrar, ¿no es cierto?, lo que yo estoy haciendo, muestreando con datos a niveles regionales, eso no se olviden. Conocer un poco la dinámica de los nutrientes, ¿qué quiere decir esto? Conocer los ciclos de nutrientes y saber cómo los nutrientes se encuentran en el suelo de acuerdo a la forma, ¿sí? Los fosfatos, ¿cómo están? En el caso del fósforo, si está como fosfato, y si el fosfato se encuentra absorbido, ¿no? Y ahí tengo que ver si tiene arcilla, qué tipo de arcilla tengo, para ver si encuentra retenido o no. En el caso del nitrógeno, conocer las formas, ¿no es cierto?, del nitrógeno en el suelo, ya sea como nitrato, como amonio, y luego la forma en que es absorbido por las plantas esos iones, ¿sí? Eso es importante. Y acá lo que yo le decía al principio, conocer esto, ¿no? La dotación y el abastecimiento. La dotación se refiere al contenido de nutrientes que posee originalmente el suelo. Y el abastecimiento son aquellas condiciones del suelo que permiten que un determinado nutriente se encuentre disponible para la planta. Entonces acá hacemos referencia a las características físicas, ¿sí? El abastecimiento y dotación al contenido de los nutrientes. Cuando un suelo, nosotros vemos que de acuerdo al análisis le está faltando determinado nutriente, tenemos que fertilizar. ¿Y por qué tenemos que fertilizar? Fíjense que este ensayo, fíjense que se realizó, donde se tomó el rendimiento en función de diferentes cultivos, podemos ver que el agregado de fertilizante me produce un aumento de 600 kilos por hectárea de soja. Ahora, esto lleva el loan a dólares por hectárea y el aumento por aplicado a un fertilizante aumenta. O sea, no solamente hay que ver el punto de vista del rendimiento de los cultivos, sino la parte financiera que produce un beneficio económico a la empresa. En cuanto a los fertilizantes, hay que tener en cuenta el grado de un fertilizante, ¿sí? El grado es el porcentaje en peso del elemento en cuestión. La forma en que se encuentra el nitrógeno en el fertilizante es como elemento, o sea, como en el caso de nitrógeno se encuentra como elemento. El fósforo como pentóxido, el potasio como óxido de potasio, ¿sí? Y en las bolsas se lee nitrógeno, fósforo y potasio. Hay que tener en cuenta en las bolsas la pureza, el material inerte, la composición química del fertilizante, eso lo vimos también. Acuérdense el índice de acidez, el índice de higroscopicidad, el índice salino, eso siempre lea los marventes de los fertilizantes a la hora, no solamente de aplicar, sino también de almacenarlo. Y una vez que apliquen el fertilizante, no dejarlo en el galpón, ahí hay tirado para el año que viene, sino darle las condiciones justamente por esto, ¿no? Conocer la higroscopicidad que es importante. Quizá a ustedes les toque no trabajar directamente con esto, pero sí tomar decisiones, por ejemplo, y le pregunten al ingeniero, ¿qué hacemos con el fertilizante? Y bueno, guárdenlo en el galpón. Le van a decir a ustedes, no, guárdenlo en el galpón bajo determinadas condiciones porque el marvete dice esto, esto, esto y esto. Entonces tengan en cuenta esas características. Las unidades, bueno, que se pueden presentar en partes por millón, en unidades que son proporcionales, en partes por millón, en peso en volumen, miligramos por litro, y también, bueno, los miliequivalentes. Entonces acá hay que repasar un poquito lo que sería la parte química del suelo, eso lo vamos a ver ahora. Sí, acá tiene este cuadrito que también está en la teoría, que está bueno para que lo tengan en cuenta. Los factores de conversión, eso lo vamos a trabajar ahora. Y esto que es importante, ¿sí? En el caso del fertilizante tenemos, ¿no es cierto? Fíjense en nitrógeno, fósforo y potasio siempre vienen. El fósforo, el nitrógeno en porcentaje, el fósforo en porcentaje como pentóxido y el potasio. Fíjense que hay diferentes coeficientes que vamos a utilizar para poder transformarlo, ¿no es cierto? Habíamos dicho que estaba como pentóxido para transformar a fósforo, multiplicamos por este factor, y de óxido de potasio para tener potasio, multiplicamos por este factor. ¿Sí? Entonces, esto está en 100 kilos de fertilizante. Entonces, voy a tener 18 de este, 46 de este y 18. Entonces, fíjense que los porcentajes que se van a obtener van a ser en función de los kilos. Esto es para mostrar un poquito la forma de aplicación de fertilizante líquido y la otra vez vimos también la forma de aplicación de soles. Bien. Vamos a pasar al práctico. ¿Alguna duda, chicos? ¿Está todo claro? Profesor, yo tengo una duda con respecto a la teoría, en la parte de inhibidores. Sí. ¿Por qué se quería retrasar que la uria pase al otro compuesto? Bien. Lo que pasa es que la uria es un fertilizante que tiene una parte orgánica, sigue dos vías en el proceso, ¿sí? Una vía orgánica. Ahora, esa vía orgánica, ¿qué quiere decir? Que es un fertilizante orgánico sintético. Entonces, cuando entra al suelo, esa uria es atacada por las uriasas, que la descompone rápidamente y la transforma en amonio. Ahora, ese amonio puede seguir varios caminos. El camino más fácil es perderse o volatilizarse como amoníaco. Entonces, se utilizan algunos inhibidores de tal manera que disminuyan el accionar de las uriasas. Entonces, en vez de que esa uria se volatilice rápidamente, al agregarle un inhibidor, está disminuyendo la actividad de la uriasas. Entonces, no se va a mineralizar rápido, sino se va a mineralizar en forma mucho más lenta. Por eso se le agrega. Hay otro tipo de inhibidores, o también hay otros que son de liberación lenta. ¿Qué quiere decir? Que cuando ese fertilizante, en este caso la uria, que una uria puede ser una uria recubierta, por diferentes formas, cuando tiene las condiciones de humedad y temperatura, le va dando, va soltando de a poquito los nitratos, el nitrógeno. Lo va soltando de a poquito. ¿Por qué? Porque tiene las condiciones. Ahora, cuando no tiene las condiciones, no libera nada. Está recubierta. Entonces, una, por eso se llama algunos fertilizantes, que son fertilizantes de liberación lenta. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque los recubre alguna característica que hace que no esté disponible en forma inmediata, pero cuando tiene humedad y temperatura, se va soltando ese nitrógeno y la planta lo va absorbiendo en forma gradual. Que si no la tendría, vos la tendría en forma permanente en el suelo y se te volatiliza. Ahora, vos ponete a pensar, ¿cuánto puede salir un fertilizante? ¿Cuántos kilos aplica por hectárea? Que eso sí pasa cuando vos tenés, por ejemplo, la aplicación de uria. Y no tenés las condiciones de humedad y temperatura. ¿Para qué? Para que se hidrolice y sea absorbida por la planta. El fertilizante queda en el suelo, en la superficie. Entonces, a medida que van pasando los días, se va volatilizando. Por eso, ahí en la teoría yo les puse un cuadrito, que cuando se aplica uria, hay un pico de amonificación, de pérdidas por volatilización. Entonces, la pérdida se da dentro de los 3 a 5 días. Si la uria no se incorpora, se pierde, se volatiliza. Ahora, cuando se incorpora, o cuando tiene algunos, en este caso, retardantes, te dura un poquito más. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la aplicación vos tenés que tener en cuenta las condiciones. Si no, es invertir. Y si no tienes las condiciones, la perdés. Entonces, toda la tecnología que se está aplicando ahora es para evitar esa pérdida de nutrientes por volatilización. Bien, profesor. Gracias. ¿Y después? ¿Cómo? Después, la otra duda era, ¿cuál era el pH crítico que hacía que los nutrientes no estén disponibles para las plantas? ¿Era mayor a 8,5? Bueno, eso es relativo. Es relativo, está buena tu pregunta. Es relativo a la forma que se encuentra. Por eso lo decía, tengan en cuenta cuál es la forma que se encuentra ese nutriente en el suelo y que va a estar disponible para la planta. En el caso del fósforo, el fósforo vos podés, ¿no es cierto?, tener pHs por debajo de... Por eso hay que conocer el ciclo de los nutrientes y hay pHs en donde el fósforo se encuentra absorbido. Por ejemplo, por un pH mayor a 8,5 se puede encontrar absorbido y formar complejo con el calcio. Entonces, ahí se encuentra precipitado. ¿Se entiende? Entonces no va a estar disponible. Bajo ciertas condiciones, si vos te vas pH muy ácido, ese fósforo se puede encontrar absorbido mediante un proceso de retención, si no me equivoco, por los complejos de los óxidos. Entonces se encuentra retenidos. No se dan mucho en estas condiciones porque no tenemos solo humedad. Entonces, y el rango posiblemente esté entre los 6,5 o 7 de disponibilidad. Hay otros que van a ir variando en función del pH de los suelos. ¿Se entiende? Por eso hay que conocer la dinámica y el pH en cual están disponibles algunos nutrientes. Bien, profesor, gracias. Bueno. Yo lo que le voy a pedir ahora que tengan a mano un papel y un lápiz y vamos haciéndolo ejercicio. Cada uno. Yo lo hice en forma detallada o muy despacio para que vean cómo se hace en el cálculo. No hagan captura de pantalla o si quieren hacer captura de pantalla háganla. Después la copien, la pegan como ustedes quieran. Pero yo les sugiero si tienen a mano un papel, un lápiz y vamos haciendo juntos los ejercicios para que lo vayan aprendiendo. ¿Tienen todo a mano papel y lápiz? Hoja, calculadora. En líneas generales le puedo decir hay aplicaciones hay programas hay muchas cosas armadas para estimar dosis de fertilizantes esto es esto es es un mundo realmente muy apasionante el de la fertilidad porque hoy en día se mezclaron muchísimas cosas la parte química la biológica la física la parte económica los programas tecnológicos la aplicación en la maquinaria avanzó muchísimo entonces pero 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 el cerebro lo tenemos nosotros ¿sí? los ingenieros que somos los que tomamos las decisiones las apps las aplicaciones nos dan cálculo pero lo que decidimos si está bien o está bien hecho ese cálculo o tomamos las decisiones de una aplicación somos nosotros los ingenieros entonces por ahí no se no se asusten cuando digan cuando vean un montón de aplicaciones para cálculos porque hay muchísimos para trigo para nitró para especies forestales hay de todos ¿sí? pero pero la base es esto lo que vamos a ir haciendo ¿para qué? para tomar decisiones entonces cuando vean los programas este está muy bueno está muy bueno hay planillas de cálculo Excel que te sacan la cantidad de acuerdo a la disponibilidad de acuerdo a los kilos que vos tenés pero la materia gris la ponemos nosotros nosotros conocemos qué es lo que le pasa al suelo con todos estos procesos físicos químicos nosotros conocemos los ciclos nutrientes nosotros conocemos la degradación y la densidad aparente y la resistencia mecánica y sabemos cómo crecen las raíces el programa no lo conoce ¿sí? el programa te tira un número de acuerdo a lo que vos le pongas nosotros interpretamos ¿no es cierto? con por eso somos ingenieros y sabemos qué es lo que le pasa entonces por ahí no se asusten cuando vean este programa estas aplicaciones que digan ya está ya está no no está está la mitad la cuarta parte lo hace el camino más fácil nosotros decidimos entonces el primer ejercicio dice un análisis de suelo a 15 centímetros profundidad dio los siguientes resultados fósforo asimilable 3 partes por millón potasio asimilable 200 partes por millón la densidad aparente es 1,4 gramos por centímetro cúbico y nos piden calcular a cuántos kilos por hectárea de fósforo y potasio equivalen todas esas características de su palo bien ¿cómo es esto? sacan una muestra la llevan al laboratorio en laboratorio ustedes le dan fósforo le dice el ingeniero tiene 3 partes por millón de fósforo tiene 200 partes por millón de potasio listo fueron al campo sacaron ustedes con un aparato para medir densidad aparente como vieron la parte física con el cilindro midieron 1,4 ¿sí? ahora la pregunta es ¿cuántos kilos tengo por hectárea con esa parte por millón? entonces lo primero que hacemos es calculamos el peso del suelo ¿cómo calculamos el peso del suelo? bueno repasamos un poquito de suelo multiplicamos la densidad aparente por los 10.000 metros cuadrados por hectárea por los 15 centímetros de profundidad o sea 0,15 metros y nos da 2.100 toneladas que si yo lo paso a kilos son 2.100.000 kilos ¿por qué? porque una tonelada es igual a mil kilos 2.100 toneladas son los 2.100 por los mil me da 2.100.000 kilos bien ya sé cuánto pesa el suelo en esos 15 centímetros conozco la masa ahora vamos a calcular para el fósforo si eso 3 partes por millón yo sé que 3 partes por millón ¿qué significa? que en un millón de kilos de suelo yo tengo 3 kilos de fósforo estamos en partes por millón un kilo sobre un millón de kilos partes por millón uno en un millón entonces yo tengo en un millón de kilos de suelo tengo 3 kilos de fósforo ahora yo quiero saber cuánto fósforo tengo en esos 2.100.000 kilos bueno en 2.100.000 kilos de suelo tengo 6.3 kilos de fósforo por hectárea ¿se entiende? ¿se entiende? voy muy rápido ¿se entiende? bien entonces con eso ya calculan ustedes cuántos kilos de fósforo ahora si ustedes tienen que hacer una recomendación ¿no es cierto? hay que ver cuánto de ese fósforo ¿no es cierto? como dice ahí va a estar asimilable para la planta bajo qué forma va a estar y en qué momento va a estar y qué textura voy a tener entonces hay que tener en cuenta todo el panorama de los suelos textura estructura y ahí dice bueno yo tengo 6.3 kilos de fósforo por hectárea ¿está bueno? está malo y está muy poquito ¿por qué? porque yo necesito ¿no es cierto? para que la planta crezca 10 partes por millón entonces ¿no es cierto? si ustedes tienen 3 ahí pueden decir que están en deficiencia ¿se entiende? bueno pasemos para el caso del potasio pero el potasio es lo mismo está en parte por millón entonces yo digo en un millón de kilos de suelo tengo 200 kilos de potasio ¿viste? porque en la casa está acá para los 2.100.000 kilos tengo 400 kilos de potasio por hectárea entonces ¿cómo qué es lo que se usa acá? bueno ¿cómo pasé de parte por millón a kilos por hectárea? ¿qué dato necesito para pasarlo a kilos por hectárea la densidad aparente y la profundidad de muestreo? esta es la profundidad de muestreo entonces tengan en cuenta eso cuando vayan al campo y necesiten estimar cuántos kilos de fósforo no se queden no se queden cuando ellos hacen muestreo y vuelven a la casa en el laboratorio después recorrer 300 kilómetros y después dice ¿cuánto era la densidad aparente? entonces son datos que hay que tener en cuenta a campo ¿sí? ¿y qué textura tenía? entonces son datos que hay que tener en cuenta para es más la textura la pueden decir bueno ahí nomás me olvidé de hacerla al tacto en el campo le pido al laboratorio que me haga perfecto y la densidad aparente ahí tengo que llevar un cilindro la otra es estimarla en función de la textura que me da el laboratorio ¿sí? entonces son datos que hay que tener en cuenta para pasar de partes por millón a kilos por hectárea les recalco esto para que si hay pregunta de parcial pregunta de cuestionario pregunta de final es estos datos a tener en cuenta ¿alguna duda? ¿están ahí chicos? sí profe vamos todo bien sí profe vamos al otro el ejercicio 2 dice en un suelo del norte de la provincia se han obtenido los siguientes resultados ahora vamos acá potasio 1200 kilos 1260 kilos por hectárea nitrógeno 23,8 kilos por hectárea magnesio 663 fósforo 31,5 densidad aparente 1,3 perdón 1,4 gramos por centímetro cúbico profundidad 15 centímetros nos piden calcular los contenidos de potasio y magnesio pero expresado en miligramos por 100 gramos de suelo 1000 equivalentes por 100 gramos de suelo y parte por millón y los contenidos de nitrógeno y fósforo en miligramos por 100 gramos de suelo parte por millón como elemento y como nitrato y como fosfato bueno ¿qué es lo que hacemos acá? primero calculamos el peso del suelo ¿cómo calculamos el peso del suelo? bueno con esto la densidad aparente la profundidad y tenemos las toneladas y luego pasamos a kilogramos para potasio primero vamos a pasar de kilogramos al primer dato que nos piden a miligramos por 100 gramos de suelo fíjense acá ya lo tengo pasado ¿qué quiere decir lo tengo pasado? ¿por qué? estos 1260 se encuentran dentro de este suelo o sea que yo tengo en los 2.100.000 kilos tengo 1200 kilos 1260 kilos de potasio por hectárea o sea ya lo tengo ahora a mí me piden fíjense en 100 gramos de suelo pero en miligramos por 100 gramos de suelo entonces fíjense en acá yo voy a poner 0,1 kilo 0,1 kilo es lo mismo que 100 gramos ¿sí? entonces por eso yo pongo acá kilogramos 0,1 kilo me da x ahora cuando yo multiplico todo fíjense pongo 0,1 por los 1260 sobre los 2100 2.100.000 aquí el resultado me da en kilo de potasio por hectárea si yo lo dejo todo este número fíjense es 0,0006 kilo de potasio por hectárea ahora yo tengo que reducirlo kilo ¿qué quiere decir? que está para pasarlo a gramos lo multiplico por mil entonces reduzco 1 por 1 por 10 acá por mil entonces multiplico por mil le saco 3 ceros 1 2 y 3 entonces ahí ya estoy en 0,06 gramos ¿se entiende? gramos decigramo centigramo y lo multiplico en 0 más lo corro en 0 más miligramos que es igual a 60 miligramos ¿entienden lo que hice ahí chicos? ¿entienden lo que hice o no? sí profesor es reducir unidades sí entonces yo ya puse 0,1 entonces ya está sobre 100 gramos y acá ¿qué es lo que hice? es una reducción ahora si me piden en kilos por 100 gramos pongo todo esto directamente pero me piden miligramos lo fui reduciendo por eso hay un poquito de reducir unidades ¿sí? entonces acá yo tengo 60 miligramos por 100 gramos listo ya lo tengo pasamos al otro perdón pasamos aparte por millón acá me voy a parte por millón voy lo mismo estos 2 millones 100 mil los tengo tengo 1260 kilos de fofo ahora para pasarlos a parte por millón en un millón de kilos tengo 600 partes por millón ¿por qué? porque me piden parte por millón estos están en 2 millones 100 mil kilos en un millón de kilos tengo 600 partes por millón ahora vamos a mil equivalentes por 100 gramos de suelo un equivalente de potasio es igual a 39 gramos como la carga que está trabajando el potasio es una positiva entonces lo equivalente es la masa molecular dividido la cantidad de carga que tiene o por el número de valencia es definición de equivalente entonces yo sé que la carga en este caso es 1 potasio tiene 1 positivo 39 dividido 1 es igual a 39 ¿por qué? porque el peso molecular del potasio es 39 gramos dividido 1 me da 39 como 1 gramos ¿sí? ahora esto es un equivalente potasio un miliequivalente es al equivalente dividido 1 entonces yo digo un miliequivalente potasio va a ser los 39 como 1 dividido 1 me da 31 39 como 1 miligramos ¿sí? es un pasaje de término entonces dividido por mil para pasar de equivalente a miliequivalente y de gramos a miligramos entonces yo sé que 39 gramos de potasio es igual a un equivalente potasio y fíjense acá ¿qué es lo que hago yo acá? tomo los 1260 pero no lo pongo como kilogramos yo sé que kilo es igual por 10 al cubo gramos entonces no modifico mucho entonces digo 39 como 1 kilo perdón 39 como 1 gramo de potasio es un equivalente los 1260 por 10 al cubo gramo me da esta cantidad 32.225 equivalente potasio que es igual a 32.225 mil equivalentes mil equivalentes ahora yo sé que en 2 millones de kilos tengo estos mil equivalentes ¿sí? en 0,1 kilo ¿por qué? porque me lo pide acá por 100 gramos de suelo en 0,1 kilo tengo 1,53 mil equivalentes de potasio por 100 gramos de suelo ¿qué es lo que hice acá? lo que hice fue llevar los gramos los kilos acá de potasio a equivalente ¿sí? ¿qué es lo que hice después? una vez que yo obtuve a cuánto equivalente equivalen esos 1200 kilos ¿sí? que están expresados en gramos eso lo llevé a a los 2 millones 100 mil kilos de suelo ¿qué estoy diciendo? que en esos 2 millones de kilos de suelo yo tengo 32 millones de mil equivalentes ¿sí? ahora en los 0,1 kilo x y ahí obtengo el otro valor ¿se entiende? entonces de ahí saco ¿por qué 0,1 kilo? porque es lo que me están pidiendo que en los 0,1 kilogramo de suelo bien vamos al otro profe ¿por qué 1260 por 10 a la 3? 1260 ¿por qué? porque kilogramos es igual a la 10 al cubo gramos ¿se entiende? vos pones cuando vos pones kilo ¿qué quiere decir? que es por mil ¿no es cierto? entonces yo en vez de poner kilogramos lo pongo por 10 al cubo gramos en vez de decir acá kilo lo paso a gramos directamente es lo mismo exactamente lo mismo solamente que he expresado en gramos si vos querés pasarlo si querés el pasaje 1260 kilos pasalo a gramos y te da 1.260.000 gramos ¿sí? o sea ponelo si querés todo esto es tu valor en gramos y te da este valor ¿sí? y lo pasa mil equivalentes vamos para el magnesio a ver cómo andamos con el tiempo vamos justo para el magnesio en el magnesio tenemos en 2.100.000 kilos tengo 663 ahora para 0.1 kilo yo tengo fíjense en 2.000.000 tengo 663 ¿me siguen hasta ahí o no? acá tendría que haberle puesto el dato para que sea mejor ahora en 0.1 kilo fíjense que es 0.0 315 por 10 la matriz kilo de magnesio por esta obviamente si yo reduzco estas unidades me da mi 31.77 miligramos por 100 gramos de suelo 31.77 acá es 31. no es 77 31.57 acá no es 77 es 57 ¿no? corríjalo ahí entonces le da esos mil equivalentes pasemos al otro punto vamos a parte por millón cuando tengo 2.100.000 kilos 663 kilos de magnesio por hectárea en un millón de kilos los 315.71 parte por millón en este caso tengo que pasarlos en este caso me piden pasarlo a 1000 equivalentes por los 100 gramos de suelo entonces yo sé que el peso molecular es del magnesio va a ser 24.31 el peso equivalente va a ser dividido 2 ¿sí? ¿por qué? porque el magnesio está actuando con dos cargas entonces va a ser 12.15 ¿sí? que eso es un mil equivalente fíjense en los 31.57 miligramos me da 2.66 mil equivalente ¿y dónde saco esos 31? lo saco de acá acá ya lo pasé a miligramos por 100 gramos de suelo entonces yo sé que 12.15 miligramos de magnesio es igual a un mil equivalente de magnesio los 31.57 que de acá 2.6 mil equivalente por 100 gramos entonces ya con este dato de acá lo puedo sacar directamente para pasar ¿alguna duda chicos? Bueno vamos pasemos para el para el nitrógeno para el nitrógeno vamos igual yo tengo en 2.100.000 kilos de suelo tengo 23.8 kilos de nitrógeno ¿por qué? porque en el dato del ejercicio me estaban dando que teníamos 23.8 kilos de nitrógeno en un millón de kilos tengo 11.33 partes por millón entonces ya tengo el valor en partes por millón vamos al otro en miligramos por 100 gramos de suelo volvemos al otro en 2 millones de kilos de suelo tengo 23.8 kilos de nitrógeno por hectárea en 0.1 kilo ¿no es cierto? tengo los 1.13 miligramos por 100 gramos de suelo los 100 gramos los saco de acá cuando yo hago esta multiplicación si bien tengo resultado chicos resultado acá en kilos lo tengo que pasar a miligramos es reducir unidades nada más acá me estaría dando 0.0011 por día a las 3 kilos ¿sí? si yo lo reduzco me da 1.13 en miligramos se lo puse directamente para que no como nitrato acá vamos a considerar que los 23.8 son los nitratos que están en el suelo 62 gramos de nitrato tienen 14 gramos de nitrógeno ¿sí? exactamente si esto yo lo paso en kilos es lo mismo decir 14 kilos que 14 entonces teniendo en cuenta que 62 kilos de nitrato son 14 gramos los 23.8 si yo estoy considerando que ese nitrógeno en el suelo está como nitrato ¿no es cierto? yo tengo en este caso 5,37 kilos de nitrógeno ¿sí? entonces estoy suponiendo que esos nitrógenos ¿no es cierto? están como nitrato si yo lo quiero pasar a 0,1 miligramos por 100 gramos de suelo obviamente considero que esos 5,37 que están acá están en los 2 millones de kilos en 0,1 kilo tengo los 0,26 miligramos por 100 y en parte por millón tomo esos valores en un millón de gramos de suelo millón de kilos de suelo ¿sí? fíjense bien el tema del pasaje de unidades yo acá le pongo directamente este el resultado pero cuando acá le den a ustedes los 0,001 este por 10 a la menos 3 kilos porque fíjense que es kilo lo redujo no es que acá le da directamente miligramos ¿no? porque acá está kilo muchos pero porque acá da kilo y yo pongo miligramos no yo acá le puse directamente el resultado pero este resultado sale de esta regla de 3 simple ¿sí? es cuestión de pasaje de unidades bien vamos para el fósforo el fósforo lo mismo en el caso del fósforo tengo 31,5 ¿listo? en 2 millones tengo 31 kilos en 1 millón 15 partes por millón vamos para mil equivalentes miligramos por 100 gramos en 2 millones de kilos otra vez 31,5 en 0,1 este resultado fíjense que yo le puse acá 0,015 por 10 a la menos 3 kilo de fósforo por hectárea que eso es igual a 1,5 miligramos por 100 gramos acá le digo bueno mejor le pongo el resultado para que no se no se asusten los chicos entonces fíjense acá está este resultado yo reduzco las unidades y me deseo al otro como fosfato bueno considero que lo mismo que el fósforo está como fosfato en el suelo digo que los 95 kilos de fosfato son hay 31 kilos de fósforo si considerando que el fósforo está como fosfato yo tengo 10,27 kilos de fósforo o sea considero que ese fósforo está como fosfato para ver cuánto fósforo tengo es eso en los 2,100,000 kilos fíjense tengo 4,89 kilos de fósforo en parte por millón ¿se entiende? ¿qué estoy haciendo acá? pasando este fósfato que me dio aquí a parte por millón y acá para pasar a miligramos por cien gramos entonces considero que en 2,100,000 yo tengo 0,27 10,27 kilos que salen de acá ¿sí? ahora como me lo piden en miligramos por cien gramos yo digo en 0,1 que es 0,1 kilo que son los cien gramos me da 0,48 miligramos por cien gramos de suelo esto es si el fósforo estaría como fosfato en el suelo ¿sí? entonces por eso tomo este valor ¿alguna duda? profe ¿podría volver a la diapos anterior? un ratito nada más ¿está? ahí está sí le quería sacar ahí una en script gracias fíjense fíjense es este como vamos a lograr bien eh a ver yo quiero que por ahí entiendan un poco que este que es lo que está pasando con lo que estamos haciendo nosotros evaluamos mucho la parte física y evaluamos cómo es la disponibilidad de un análisis de suelo en función de este de los nutrientes que están o sea de la forma en que se pueden encontrar este los nutrientes en el suelo estoy tratando de darle un este un lenguaje adecuado para que lo puedan entender eh la idea es que eh conocer la disponibilidad de diferentes nutrientes en el suelo cuál es la oferta que está ofreciendo el suelo para un cultivo por una planta le saquemos cultivos si quieren para una planta ya sea una pastura un vivero un un especie forestal una forestación eh no hay que olvidarse ¿no es cierto? de 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 la forma en que las raíces eh exploran el suelo para poder captar captar esta oferta de nutrientes que tenemos en el suelo ¿sí? eh el suelo está ofreciendo nutrientes constantemente la si nosotros no tenemos tenemos una compactación en el suelo las raíces no van a poder tomar o absorber esos iones que están disponibles por eso es que enganchamos la fertilidad física con la química cuando hablamos de la química todos estos cálculos que hicimos fue para ver cómo están esos iones de acuerdo a lo que nos dan el análisis del laboratorio nosotros podemos calcular pasar en parte por millón en kilos por hectárea en mil equivalentes ¿por qué? porque son esos datos que nosotros vamos a utilizar para poder calcular o estimar eh por un lado si yo tengo que reponer un nutriente para saber si la cantidad de nutrientes que está en el suelo la planta cuánto necesita la planta para crecer y desarrollarse en función de lo que yo tenga en el suelo por eso yo hago todos estos cálculos por eso yo estimo estos valores en en cuántos kilos por hectárea que va de la mano y esto lo insisto de la parte física si o sea no nos tenemos que olvidar de ese ensamble entre lo químico y lo físico y la disponibilidad y la forma en que la planta lo absorbe por eso está el dibujito ese que yo le puse recién de las raíces y de la arcilla porque va a depender también de la forma si ya está como fofato como nitrato como amonio como óxido de potasio ese ese ion dentro del suelo si por eso los diferentes pasajes que estamos haciendo para estimar eso bien espero que no se mareen nada más con estos cálculos el ejercicio 3 dice ahora pasamos a otra parte del ejercicio ahora vamos a calcular en función de los requerimientos como preparamos un fertilizante dice se necesita preparar una tonelada de una mezcla 10-10-15 y contamos con los siguientes materiales urea 46-0-0 superfosfato 0-20-0 y cloruro de potasio 0-0-60 acuérdense que esto era nitrógeno fósforo y potasio la urea del grado es igual a 46 el superfosfato es de 20 y acuérdense que hablamos acá del grado bien yo tengo necesito 10-10-15 entonces yo tengo 46 kilos de nitrógeno en el caso de la urea en 100 kilos de urea en 100 kilos de urea yo tengo 46 kilos de nitrógeno a mi me piden calcular 10 kilos yo necesito 10 kilos en la mezcla entonces 10 kilos de nitrógeno necesito 21,73 kilos de urea ¿sí? ¿por qué? porque acá me piden 10 yo tengo 10 la urea tiene 46 tengo 46 kilos de nitrógeno pero yo necesito la cantidad de nitrógeno ¿cuánto de urea necesito? 21,73 bien en el caso del fósforo yo tengo que 20 kilos de fósforo en 100 kilos del 0-20-0 acá del superfosfato pero yo ¿cuánto necesito? 10 en 10 yo necesito 10 kilos ¿cuánto necesito de superfosfato? 50 kilos en el caso que acá yo tengo 60 kilos de potasio en 100 kilos de cloruro de potasio yo necesito 15 15 necesito 50 ahora el total ¿cuánto tengo? yo necesito 21 de urea 50 y 75 ¿sí? yo tengo en total los 96,73 kilos de fertilizante ¿pero qué pasa acá? yo necesito preparar una tonelada una mezcla en 100 kilos de mezcla yo tengo 93 96,73 kilos de fertilizante ahora en una en un en mil kilos ¿sí? yo tengo 967,3 kilos ahora el restante que queda es material inerte que completa la tonelada ¿se entiende? entonces acá un poco es para que vayamos mirando cómo voy mezclando los fertilizantes de acuerdo a sus formulaciones de acuerdo a la formulación que tengamos de cada uno yo voy interpretando cuánto tengo en 100 kilos de una bolsa de fertilizante yo tengo como dice acá 100 kilos de urea o 100 kilos de una bolsa de fertilizante tengo 46 46 kilos de nitrógeno ahora acá en la mezcla me piden 10 kilos de nitrógeno entonces yo necesito ¿cuánto de urea necesito? 21,73 ahora pero todos estos cálculos que yo hice están en 100 kilos de fertilizante lo tengo que llevar a mil kilos o una tonelada pero me da que el total es 967 el resto que es un material inerte entonces este ejercicio un poco para saber leer una bolsa de fertilizante y como yo voy preparando en función de la mezcla ¿sí? de lo que me piden como puedo yo preparar una mezcla de fertilizante en función de lo que yo necesito ¿sí? bien ¿alguna duda hasta acá? profe cuando usted calcula el potasio obtiene que tiene 50 kilogramos y entre paréntesis marca la relación ¿por qué dice 0020 00? tenés toda la razón aquí le re es 0060 ya lo corrigimos bueno ahí corrijan ustedes ahí me equivoqué yo ¿lo corrigieron? corrijan perdón porque acá metí la gama ya está acá luego me equivoqué bien ahora fíjense que acá hablamos desde el punto de vista de la mezcla que yo quiero tener y en función de los fertilizantes vamos a andar un poquito más ejercicio 4 al momento de realizar la implantación de un vivero se debe utilizar 75 kilos de nitrógeno 45 de fósforo 40 kilos de potasio por hectárea calcular la cantidad requerida de sulfato de amonio 2100 fosfato diamónico 1846 0 sulfato de potasio 0050 expresa los resultados en kilos por hectárea de cada material fertilizante y me dan bueno como dato esto sulfato de amonio sulfato de potasio ahora que pasa acá acá el esquema cambia un poquito ¿por qué? porque yo fui saqué muestra de laboratorio muestra de suelo la llevo al laboratorio hice un pequeño cálculo y yo necesito ¿no es cierto? 75 kilos de nitrógeno 45 de fósforo y 40 kilos de potasio ya por hectárea ¿sí? eso es lo que yo necesito ahora ¿qué es lo que voy a comprar yo? el sulfato de amonio fíjense que el sulfato de amonio estoy agregando 21 kilos acá de nitrógeno acá yo voy a tener nitrógeno solo no utilizo la urea lo utilizo sulfato de amonio no en todos los casos pueden aplicar la urea sulfato de amonio fíjense yo tengo voy a comprar por una cuestión de precio posiblemente un 1846 pero acá yo tengo nitrógeno y estoy echando fósforo también y sulfato de sodio sulfato de potasio tengo cero de nitrógeno cero de fósforo y 50 de potasio bien ahora yo necesito necesito con estas bolsas de fertilizante fertilizar este vivero bien vamos a hacer un cálculo para fósforo yo sé que la cantidad de fósforo va a ser el pentóxido el fósforo como pentóxido dividido 2,29 entonces en el caso del fosfato diamónico yo tengo 46 como fosfato dividido 2,29 me da 21 kilos de fósforo bien entonces ¿qué quiere decir? que ese fosfato diamónico me está entregando a mí fósforo ¿sí? no como fosfato sino como fósforo 20,1 kilos ahora esos 20,1 kilos están en una bolsa de 100 kilos de 18,46 0 ¿yo necesito cuánto? 45 kilos de fósforo los 45 kilos de fósforo van a estar en los que necesitan o van a estar en 2,23 como 88 kilos de 18,46 0 bien entonces yo voy a necesitar ¿no es cierto? en este caso para agregar fósforo los 45 kilos utilizando el 18,46 0 23,88 kilos bien ya tengo fósforo ¿pero qué pasa ahora? también estoy agregando nitrógeno se ocupa el 18,46 0 vamos a ver para nitrógeno yo necesito acá me piden ¿cuánto? en este caso este 75 kilos ¿pero qué pasa? como yo en el caso del 18,46 0 que apliqué le estoy agregando nitrógeno yo sé que en 100 kilos de 18,46 0 estoy agregando 18 kilos más de nitrógeno ahora si yo agrego esta cantidad de fósforo también voy a estar aportando 40,28 kilos de nitrógeno o sea que también estoy aportando desde el 18,46 0 esta cantidad de nitrógeno ahora yo necesito 75 kilo de nitrógeno menos los 40,28 que estoy agregando de este 18,46 0 yo tengo me está aportando a mí 37,41 perdón me está faltando 34,71 kilo de nitrógeno ahora como yo voy a ocupar el 21,00 de sulfato de amonio yo sé que 21 kilos ¿no es cierto? está en 100 gramos los 34,7 que me están faltando van a ser 165,3 kilos del sulfato de amonio ¿qué quiere decir esto? que yo no voy a ocupar todo el sulfato de amonio ¿sí? para los 75 kilos de nitrógeno no voy a ocupar toda la bolsa sino que voy a ocupar solamente 165 kilos que corresponde a los 34,71 ¿por qué? porque cuando yo apliqué el 18,46 0 también ya estoy agregando 18 de estoy agregando nitrógeno porque es un fosfato diamónico diamónico porque diamónico estoy agregando amonio entonces ¿por qué? entonces tengo que hacer esta relación y tener en cuenta qué es lo que estoy aportando cuando aporto otro nitrógeno otro fertilizante y para el potasio ¿qué pasa? la relación con óxido de potasio la cantidad de potasio es 50 dividido 1,2 esta es la relación me da 41,6 kilos de potasio entonces 41,6 kilos de potasio están en 100 kilos del sulfato de potasio los 40 que me piden acá me piden 40 necesito agregar ahí justo se me subió 96,15 kilos de sulfato de potasio ¿se entiende chicos? sí entonces ¿qué es lo que hay que tener en cuenta acá? cuando yo preparo de acuerdo al análisis del laboratorio y tengo que hacer una fertilización de acuerdo a los requerimientos que yo necesito ¿sí? ¿por qué? porque esto seguramente debe ser para poder tener una base una fertilización de base la cantidad de fósforo y luego el nitrógeno que esté disponible para el desarrollo del cultivo o de la planta entonces tengo que tener en cuenta ¿sí? el fertilizante que estoy utilizando y los grados que yo tengo de cada uno porque yo puedo estar sobre fertilizando si no considero que estoy aportando en este caso con el fosfato diamónico nitrógeno entonces acá puedo estar realizando una sobrefertilización que si yo no lo tengo en cuenta y estoy agregando fíjense en este 40 kilos de nitrógeno 40 kilos de nitrógeno más y yo le calculo para los 75 puedo tener una fitotoxicidad producto de una alta concentración de nitrógeno entonces es importante saber qué fertilizante estoy ocupando porque ustedes me van a decir pero ingeniero este se me a quemó la planta no pero yo hice el cálculo bien pero porque o pueden tener que tenga exceso de nitrógeno y al tener exceso de nitrógeno la planta se me vaya en crecimiento vegetativo produzca una hoja muy grande y no y no logre inducirse de afloración ¿por qué? porque tiene tanta disponibilidad de nitrógeno que la planta fabrica hoja 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 o crece y no no se induce afloración por ejemplo entonces ¿por qué? porque tiene alta cantidad de nitrógeno entonces ¿qué pasó acá? y bueno no tuve en cuenta este valor por eso es para tener en cuenta que cuando tengo el fertilizante tengo que mirar los grados ¿sí? y no hay que ir ciego a hacer los cálculos porque puedo tener ese error ¿no fue? ¿sí? una preguntita en el caso del potasio la relación es a 51.2 ¿de dónde sale el 1.2 profe? es una relación que se hace entre el potasio el óxido de potasio y el potasio es calcular en función de los pesos molecular de uno y del otro para que vos obtengas los gramos de potasio ah listo listo lo mismo que para el fósforo ¿sí? sí sí pasemos al último ejercicio dice el valor por debajo del cual hay respuesta a la fertilización potásica en una especie forestal es 117 partes por millón de potasio de cambio en complejo de cambio y acá fíjense estamos hablando de fósforo en el complejo de cambio ¿sí? y sabiendo que el análisis de suelo arroja un valor de 0,26 centimol carga por kilogramos de potasio en los primeros 20 centímetros diga si la especie tendrá respuesta a la fertilización con dicho nutriente listo a ustedes le dan ¿no es cierto? estos resultados como ingenieres bueno ¿qué hago acá? bueno yo sé yo sé yo sé que un equivalente de potasio es igual a 39 gramos de potasio acá 0,26 centimol carga es igual a cuánto centimol carga por kilogramos es igual a equivalente por 100 gramos de suelo entonces fíjense en 100 gramos de suelo yo tengo 0,001 gramos de potasio que sale de esa relación en 1000 gramos de suelo yo tengo esta cantidad en gramos de potasio por kilogramos de suelo esta es una relación que sale ¿no es cierto? de centimol carga es lo mismo que 1000 equivalente por 100 gramos de suelo no sé si lo vieron eso esto es este suelo es la forma ¿no es cierto? que yo estoy pasando ¿sí? de una unidad a la otra yo sé que en 100 gramos de suelo yo tengo estos equivalentes que es semejante a decir centimol carga por kilogramos esto es suelo bolilla de físico química ¿no es cierto? donde ven toda la capacidad de intercambio cationico esos valores de ahí sale esa unidad entonces esto es lo que yo tengo ¿no es cierto? en un kilo de suelo ahora ¿cuántas partes por millón tengo? bueno pasar estos valores a partes por millón me da que en 100 gramos de suelo yo tengo 0,1 gramo el 1000 gramos 101,4 por millón ahora ¿qué dice acá? el valor por debajo del cual la respuesta de la fría potásica en especie es de 117 ¿sí? y yo tengo 101,4 ¿qué pasa ahí? como el valor del potasio del cambio del suelo es inferior al valor crítico se puede considerar que habrá respuesta positiva a la fertilización potásica entonces ¿qué es lo que pasó acá? yo tengo un valor ¿sí? 117 ¿eh? un valor ¿qué? para que haya ¿no es cierto? una respuesta a la fertilización ¿pero qué pasa? a mí el suelo ¿qué es lo que tiene? tiene 101,4 entonces como ese valor 101,4 está por debajo de los 117 sí va a haber una respuesta a la fertilización ¿por qué? porque me está faltando a mí en este caso casi 16 parte por millón más ¿se entiende? entonces fíjense acá es para tomar una decisión de decir si tengo que fertilizar o no tener en cuenta lo que tiene el suelo esto es lo que tiene el suelo esto es lo que yo necesito y acá tengo que pensar si tengo que fertilizar o no con potasio este pasaje está acá de centimol carga por kilogramos es lo mismo de decir mire equivalente por 100 gramos de suelo ¿sí? entonces es lo que yo le dije la otra vez repasen suelo las bolillas porque estos valores de físico-química se los reemplaza acá ¿sí? yo tengo 0,26 mil equivalente ¿no es cierto? en 100 gramos de suelo ¿sí? por eso por eso yo acá este equivalente lo estoy pasando a gramos teniendo en cuenta el peso molecular del potasio entonces fíjense cómo y con esto ya termino ¿alguna duda con esto chicos? no profe bueno fíjense ya como para ir cerrando este cómo repasen suelos fíjense que se va acumulando un poquito más lo que es la parte físico-química repasen algo de química general o química inorgánica este lo que son equivalente mil equivalente peso molecular estas reglas de 3 cómo pasar de parte por millón eso por un lado fíjense en lo que es el grado dentro de lo fertilizante qué significa eso fertilizante el grado en función de los 100 kilos cómo está lo fertilizante en función del grado ya sea como pentóxido perdón en este caso acá fíjense en esto como fosfato diamórico si un 18-46-0 fíjense puede haber otro tipo de fertilizante tengan en cuenta fíjense acá se utiliza sulfato de amonio que tiene 21 de nitrógeno la urea tiene 46 46-0-0 acuérdense la urea sale de acá fíjense la urea 46-0-0 el sulfato de amonio 21-0-0 son cuestiones que se le va agregando a la parte química y la parte de fertilidad le vuelvo a reiterar tengan en cuenta las unidades tengan en cuenta los pasajes de término esto es se entiende lo que es el grado el grado equivalente y los kilos tengan en cuenta y repasen los pasajes de unidades de mil equivalente a gramos los números de equivalente y los pesos moleculares son cuatro que tienen que saber que nitrógeno fósforo potasio calcio magnesio nada más por ahí el fósforo pero y después las relaciones que hay entre en este caso para calcular la cantidad de fósforo pentóxido dividido 2,29 me da la cantidad de fósforo aplicado o la cantidad de fósforo si es como pentóxido es otro valor bueno chicos ahora tienen el cuestionario dentro de unos 10 minutos les sugiero que hagan este ejercicio revísenlo bien este y vean lo vemos en la clase consulta mañana todo aquello que quieran a partir de las 11 y media este nos encontramos bueno chicos nos estamos viendo el recuperatorio es el miércoles a las 6 de la tarde o tienen que definir el nos vemos en la clase de las 11 y media